Y amigos de Garage, bienvenidos a un video más, tutorial, vamos a enseñarle o vamos a desarmar a diagnosticar por qué esto Honda Accord modelo 2005 no enciende Miren Damos nada Y no quiere prender Vamos a diagnosticar Y no quiere, y no quiere prender Vamos a desarmar y vamos a ver qué es lo que tiene este carro Bueno amigos, en este carro hemos desmontado lo que viene siendo la parte del volante Y nos hemos encontrado que tiene una pastilla de encendido Y es muy común que en estos vehículos o en cualquier otro falle mucho esto Entonces si se fijan pues está montado ahí en el switch Ahí se ve todo el conjunto Lo que viene siendo la antena del inmovilizador, como se le llama, transponder Y pues obviamente tiene la energía donde empieza aquí el start Y creemos que por ahí tiene un problemita Vamos a retirar la pastilla y vamos a ver en qué condiciones se encuentra Para retirarla pues no creo, solamente es quitar ese tornillo Y desacoplarla de la parte de abajo Entonces vamos a ver si es esa pastilla Y vamos a ver en qué condiciones se encuentra Bueno amigos, aquí tengo la parte La he olido y sí huele un poco a quemado La verdad es que intuí que esta era la parte que estaba dañada Quiero que la vean perfectamente como es Y pues obviamente la ordenamos Y aquí tengo la pieza Ahí está el número de parte por si alguien le interesa Sí, es esta parte Igual ahorita la voy a sacar y se las voy a mostrar bien a detalle Pero intuimos que sí era un poquito la pieza Para sacarla solamente quité dos tornillos que viene siendo este Y... a ver déjenme ver... este Son dos tornillos, este que se sujeta y estos dos Nada más Obviamente tengo que tirar el switch apagado Y pues este es el que acciona el switch Esta palanquita es el que abre y cierra la pastillita Déjenla, abro y ahorita se las muestro Bueno amigos, aquí está la pieza Tenemos los mismos pines La misma hechura, lo mismo todo La misma posición Y obviamente se ve una más amarillenta que la otra Lógicamente por el desgaste que tiene pues la parte Es una parte eléctrica La cual genera pues mucho... mucho calor Si se fijan está completamente igualitas Igualititas Y para montarla pues ya la voy a montar Es esta Esta, esta, esta Para montarla solamente tengo que insertarla en la parte Aquí miren con un pequeño movimiento Miren Va a embonar ahí perfectamente Y pues ya nomás le pongo su tornillo Para que se sujete el de abajo Le pongo su grapa Y conecto su cable y calamos A ver como funciona Dos tornillos cruz Se me pasó decirles Pero miren Ahí está el cruz Y el otro pues va por la parte de De acá de abajo Espero se pueda ver La parte de abajo miren Ahí con mucho cuidado Lo atornillo Ahí se ve perfectamente Que va entrando Nada más que como les digo Está un poquito medio Oculto pero Y por lo importante de poner piezas Pues originales Es que acopla todo súper perfecto Miren Les voy a enseñar la patita que tiene Que encaja perfectamente en el switch Miren Esta patita Pues obviamente queda súper bien acoplado Todo el conjunto Pues ya nomás me falta Lo que viene siendo acoplar La conexión Déjenmelo Lo acoplo Ahí se escuchó el tronidito La grapita Para que quede todo bien Este hermanadito Ahí disculparán Encima un poquito la cámara Pero quiero mostrarles Que si está cambiándose la pieza bien Y que acopla súper bien Ahorita voy a encender Vamos a ver si hay apertura de switch Aquí tengo mi llave Vamos a introducirla Si abro el switch Y a la primera Otra vez Ahí está Entonces ya intuíamos Más o menos Que ese era el problemita Que era la falla Ya estaba un poquito reseca Y por eso previamente Ya le habíamos ordenado Y ya tenemos problemas Para Para el encendido De ningún tipo Miren Ese es el problema Con este vehículo Entonces Ya nomás voy a poner Lo que viene siendo La tapita De acá Para el protector Que viene siendo pues Igual con Cuatro tornillitos Y pues ya queda Este vehículo Acor 2005 Para que sepan Que es lo que se tiene que hacer Sepan lo que se tiene que hacer Cuando tu carro no da marcha Y pues obviamente Nosotros nos damos una idea De que es lo que tiene Hemos hecho unas revisiones Y más o menos Intuíamos que era eso Entonces Resequedad en la parte El olor Entonces Hemos perdido La autoparte Por internet Nos costó aproximadamente 800 pesos Y el envío Fue gratis Entonces Pues una pieza más Que tienes que cambiar Para tu vehículo Ande en perfecto estado Lo hemos cambiado Aquí en Garage Si tú quieres hacerlo En tu casa Un comentario Y te decimos Más o menos Cómo Si se te llega A trabar algún Este detalle En este En este tutorial Espero te haya servido Te guste Nuestro contenido Y sigas apoyándonos Aquí en el Garage Gracias Y tírala A mí sirve Jajajaja Gracias.